Noticias Telemundo 20, a las 5, inicia ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto le saluda Rigo Villalobos. Y Tera Loviano, qué bueno que nos acompañe en este casi fin de semana. Tenemos mucha información para usted. Iniciemos en la frontera. Ha pasado un mes desde que miles de haitianos llegaron a Del Río, Texas. La mayoría de ellos en busca de asilo político y casi 6 mil fueron deportados en las últimas semanas de regreso a Haití. Así es, bueno, otros permanecieron en Estados Unidos y algunos de ellos están aquí en San Diego. Gilberto Dorrego conversó con un pastor cristiano que le ha brindado refugio a varios. Buenas tardes, Gilberto. Así es, colegas y amigos en casa. Hablamos del pastor Johnny Oxeda, quien dice que no lo pensó dos veces para partir rumbo a Texas y asistir a sus paisanos en los trámites migratorios. Él también fue refugiado al llegar a Estados Unidos y por eso dice, conoce sus necesidades y por qué hacen hasta lo imposible para salir de Haití. Y con ellos también platicamos. Muy duro, muy duro. Hay gente con quien se muere. Tanto vivir en Haití. En el camino, en el río también. Y se mata mucha gente. Como cruzar Latinoamérica para llegar a Estados Unidos. ¿Viste morir gente? Sí. Mucho. John Richard formó parte de los miles de haitianos que llegaron en septiembre a la frontera entre México y del río Texas.